¿Cómo están amigos, amigas? Siempre será un placer, un gusto saludarlos y darles a conocer sobre todo temas de interés respecto a la actividad artística que se presenta en los escenarios de la Ciudad de México. En esta ocasión nos vamos a invitar a disfrutar una divertida puesta en escena. ¿En dónde se presenta? ¿Cómo se llama? ¿Quiénes actúan? ¿Qué mensaje es el que trata dar a sus asistentes? Bueno, pues en breve al respecto platicaré con mi invitado. Así es que los invito a quedarse con nosotros para que se informen y puedan ser parte de este espectáculo que se va a presentar. ¿En dónde? Quédense con nosotros para que se enteren. Vamos a tener eso sí, invitaciones dobles para ustedes. Así es que por favor, acompáñenos. Saludo con mucho gusto a mi querido amigo y actor Omar Esquinca. ¿Cómo estás amigo? Tengo conflicto. Tengo conflicto. Hola, ¿cómo estás Sergio? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Ambos tenemos algunos conflictos con la red, pero vamos a hacer lo posible para que ustedes tengan la información exacta. Le comentaba a nuestro público que en un teatro de la Ciudad de México van a presentar un espectáculo que de verdad nadie se puede perder. Dile a nuestro público, por favor, cómo se llama esta puesta en escena. Así es, Sergio. Mira, nosotros nos estamos presentando con esta obra que se llama Canta Nina. Canta Nina es una obra de teatro con títeres para infancias, bueno, para toda la familia, pero pensada sobre todo para infancias, niñas y niños de seis a doce años. Y nos presentamos sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro Sergio Magaña hasta el veinticinco de agosto. Es decir, nos quedan dos fines de semana más. Este y el que viene ha sido una corta temporada. Estamos justo terminando nuestra segunda semana de funciones. Nos ha ido bastante bien. Es un teatro que queremos mucho. Este teatro Sergio Magaña se localiza muy cerca de Metro San Cosme en la columna de Santa María La Rivera, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz. Oye, pero cuéntanos algunos detalles de qué trata Canta Nina y este personaje central, a qué se dedica, qué hace, hacia dónde nos va a llevar la historia de ella. Claro que sí, mira, Canta Nina, como te comentaba, es una obra con títeres, es una obra donde tenemos a dos actrices en escena, actrices, cantantes y tiriteras, que son Shareni Ortega e Ixchel Muñoz. Y ellas, además, están acompañadas ahí en vivo de una pianista que se llama Karen Rocío Pérez. Y juntas, las tres, nos cuentan esta obra, que como bien dice el título, es La vida de Nina. ¿Quién es Nina? Es Nina Simón, esta importantísima, padrísima cantante, compositora, música, activista del siglo pasado en Estados Unidos. Es una pequeña obra acerca de un pequeño episodio de su vida, y lo que nosotros queremos hacer con esta obra, la excusa por la cual tomamos esta historia, es que queremos hablar con las niñas y los niños sobre la discriminación. Es decir, creemos que es un tema que hoy en día es muy importante, es absolutamente una problemática social muy vigente. Y consideramos que justo cuando eres niña, cuando eres niño, te enfrentas a tus primeros, a este mundo donde empiezas a ver que existen cosas discriminatorias. Entonces, es una obra donde queremos mostrarles a las niñas y a los niños que se puede hacer algo en contra de esas situaciones. Pero al mismo tiempo, ¿cómo identificar? Vamos a ver cuáles son. Todo a través, bueno, guiado a través de la música, es una historia familiar, como te digo, tiene mucha comedia, tiene música en vivo, hay canciones, hay muchos títeres. Es toda una historia que más allá del tema van a ir a pasársela un buen rato. La verdad es que es una historia bastante conmovedora, la gente sale muy contenta de transformar la historia. Y además, pues llevarse todos estos cuestionamientos, todas estas cosas que el teatro a veces nos permite hacer, ¿no? Así es, amigo. Esta obra que tú escribes, con un tema pues bastante actual, con varios temas muy actuales, también, y dada su importancia, viene también de presentarse de otros, en algunos otros lugares de la Ciudad de México. ¿Podrías comentarnos en qué estados ha estado presente este trabajo escénico? ¿No? Como te comento, nos llamamos Teatrapos. Somos una compañía independiente que tenemos 10 años de trayectoria en el teatro para infancias y en el teatro con títeres, ¿no? Y la produjimos en 2021 gracias al CENART. Nos logramos presentar en Pachuca, nos logramos presentar en Querétaro, nos logramos presentar en el Estado de México y aquí en Ciudad de México. En el Festival Cultural Chapultepec, también en el Festival de Títeres Alma de Madera, luego tuvimos un apoyo de Fiteatro y gracias a ese apoyo y a la empresa Peña Fiel pudimos tener una gira por, una vez más, nos fuimos a Pachuca, nos fuimos a Querétaro, nos fuimos a Baja California, nos fuimos a Morelos. Entonces, la obra ha cumplido bastantes lugares dentro de la República, hacia el norte sobre todo, queremos ahora ir hacia el sur. Y bueno, y también tuvimos una temporada en el CENART y esta es nuestra segunda temporada aquí en la Ciudad de México, ahora en la zona centro, bueno, centro de la ciudad, que es la Santa María y la Rivera, ahora para llegar a ese público. Bueno, ya estuvimos en el sur, ahora estaremos en el centro. Omar, ¿cuál sería el mensaje de Nina? Pues mira, yo creo que el mensaje está en el mismo título, canta, es decir, usa tu voz, encuentra lo que puedes hacer con tu voz desde una forma artística, pero también desde una forma personal hasta política, ¿no? De darte cuenta que tu voz puede defenderte, te puede hacerte sonar en la vida, lo puedes usar para cantar y gozar nada más, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Descubre tu voz y úsala en el mundo, ¿no? Oye, amigo, ¿y de dónde salió esta idea de que primero se fija en uno y después escribir en qué te inspiraste, en dónde lo hiciste? Cuéntame un poquito de detalles al respecto. Sí, claro, este proyecto en realidad nace hace muchos años, en realidad surge como una idea, una idea como por general suelen ser estas cosas, una idea no tan suelta. En realidad es la compañía, somos dos personas, somos Andrea Cruz Meléndez, que es la directora de la obra, y entonces estábamos un día escuchando a Nina Simón, ¿no? Y escuchando su música, escuchando sus canciones, también había una amiga de nosotros que en ese momento estaba embarazada, embarazada, y dijimos, bueno, viene un nuevo ser al mundo, se va a enfrentar a un montón de cosas que nos encantaría poderle ayudar para sortear, sortear este mundo que luego no es tan el ideal. Y escuchando a Nina Simón digo, bueno, pues hagamos algo sobre eso, ¿no? Y a partir de ahí fue que se empezó a surgir la idea, después Andrea llega con una imagen muy clara que es una pequeña, que sacó de un libro que trata sobre Nina Simón, que es una pequeña niña enfrente de un piano gigantesco, ¿no? Y entonces eso nos dio como la imagen de arrancar, ¿no? Una pequeña niña ante un mundo, ante una cosa que es muy grande, que no controla, que no domina, que parece de repente más temible y grande de lo que para ella, ¿no? Y entonces a partir de eso hago una investigación sobre la vida de Nina y encuentro este pequeño episodio de su vida donde ella va a tocar, tiene apenas ocho años, va a dar un concierto en el ayuntamiento de su pueblo en Carolina del Norte, y debido a las leyes de segregación no dejan a sus padres sentarse en la primera fila, o sea, sus padres están sentados en la primera fila para verla tocar, llegan y los quitan para que se siente otra pareja, y en ese momento ella dice, ella se conflictó mucho, pero en su biografía, en su autobiografía, Nina Simón cuenta, y en ese momento yo dije no, y entonces ella se revela y dice no toco, y no toco, y no toco hasta que devuelvan a mis papás, ¿no? Y entonces tiene ahí a todo un ayuntamiento parado, en nombre de la justicia, ¿no? Y lo logra, y regresan a sus padres a sus asientos, y entonces ese es el episodio que trata la obra, ¿no? Entonces es decir, es por eso, es encontrar tu voz, ¿no? Ella muy joven la encontró, y se demostró a sí misma que podía hacer algo ante esta situación injusta, ¿no? Y creo que ese es justo el mensaje que queremos hacer con la obra, ¿no? Excelente, amigo. Oye, ¿y tú crees que exista la posibilidad de que algunas personas que vean esta transmisión puedan ser parte de Nina? No sé, ¿podemos ofrecer algunas cortesías para ellos? ¿Qué te parece? Tendríamos 10 pases dobles, 10 para el sábado y 10 para el domingo. O sea, para todas las personas que lleguen de tu parte, los tenemos, ¿eh? 10 pases dobles para el sábado y 10 para este domingo, ¿eh? Amigos, ya escucharon, aquí está la invitación para que sean parte de esta puesta en escena canta Nina que se presentará el próximo sábado y domingo a la una de la tarde en el Teatro Sergio Magaña. Ya lo saben, ¿qué hacer? Únicamente escribir el hashtag, qué padre con Sergio Medina, el nombre de la obra y por esta ocasión le vamos a agregar, tienen que poner también el nombre de mi invitado y en automático, ah, y decidir a qué función van, ya sea la del sábado a la una y el domingo a la una. Tenemos 10 pases dobles por función, así es que participen y escribir aquí todos sus datos. Mi querido Omar Esquinca, ¿algo más que quieras agregar? Nada, que nos busquen en redes, estamos en Instagram, TikTok y Facebook y Twitter, bueno, X ahora antes, Twitter como Teatrapos, así pueden encontrarnos Teatrapos o Teatrapos, Teatrapos Teatro y están todas las promociones, tenemos promociones en nuestras redes también, está toda la información, entonces ahí estamos en contacto. Perfecto amigo, pues te mando un abrazo enorme y muchísimo, muchísimo éxito en las próximas presentaciones y cualquier cosa que surja, que tengas que dar a conocer otro proyecto teatral, aquí estamos a la hora. Te lo agradezco muchísimo, Sergio. Abrazo, cuídate. Orale, hasta luego. Orale, hasta luego.